Música Tenemos el trabajo bastante avanzado Acá podemos ver como ya bordamos todos los segmentos de las alas De la parte de abajo de las alas Siempre con el mismo motivo Utilizando diferentes colores pero siempre con el mismo motivo Un tema que yo no les dije en el capítulo anterior Es que este motivo así como está Nosotros no vamos a poder sacar de la tela Está pensado para dejarlo en la tela ¿Por qué no lo puedo separar de la tela? Simplemente porque este borde de acá No está preparado para estar libre Digamos, si nosotros sacamos este motivo En este borde y en este borde Esto va a quedar libre ¿Ven? Ahí Entonces por eso es que este motivo De esta forma está pensado para dejar en la tela Pero ya vamos a hacer una mariposa Les vamos a mostrar quizás la mitad de una mariposa Con un motivo que Digamos, diferentes motivos Que sí vamos a poder sacar de la tela Que vamos a poder usar como aplique Vamos a hacer en otro capítulo Una media mariposa Sería una figura como esta así ¿Verdad? Que vamos a bordar con otros puntos Que sí van a servir Para separarlos de la tela Y aplicarlo en cualquier lugar Y vamos a aprender también a aplicar Bueno, acá Yo ya estoy terminando mi filete Que es por eso que estoy viniendo Ahora para verlo Acá ya estamos, digamos, llegando Solo es para un recordatorio Que vamos a hacer esto ¿Verdad? Como siempre Voy a usar el mismo color En mi cargado de hilo Para hacer el filete De este trabajo Bueno, ahí no vamos a seguir con esto Solo les quería hacer recordar Como era esto De este lado Vemos que ya tenemos trabajado Entonces trabajamos Primero los dos filetes De los bordes Y luego hacemos el filete Del centro Yo tomé de a cuatro hilos acá Para poder, digamos Para que quede de esta forma Para preparar ya Para mi punto encadenado ¿Ok? Acá vamos a hacer un encadenado Que vamos a hacer un encadenado De una forma Con una Con una modificación Digamos Entonces vamos a proceder Primero a hacer el encadenado Y después hacemos nuestro arasapé Nuestro encadenado Como habíamos hecho La vez anterior Que acá le muestro una foto Acá al costadito Le muestro una foto Teníamos dos pasadas En cada encadenado En cada, digamos En cada grupo De estos De estos hilos del cargado En este caso Vamos a hacer una sola pasada Entonces yo voy a hacer Un filete En cada Eso no cambia Voy a hacer un filete En cada uno De mis Perdón Ahí Uno En cada uno De mis Hilos del cargado En cada uno De mis Perdón De mi grupo Este de cargado Ahí Y acá Y después recuerdan Íbamos Y Trabábamos Por el grupo siguiente ¿Sí? Voy a hacer exactamente Lo mismo Y ahora Perdón Voy a poner bien acá Como es tan chiquitito Mi punto Voy a dar vuelta Voy a girar mi trabajo Para poder trabajar Estos tres Y Vengo acá Y trabajo Desde aquí Ya voy Y trabajo Estos tres de acá Sí Se les va a dificultar Un poco Porque bueno Es un poco finito Poco Es Digamos No es muy ancho Nuestro trabajo Pero Les digo que Va a valer la pena Hacerlo Vuelvo a girar Mi trabajo Y me voy Al siguiente grupo Que es esto Y hago exactamente Lo mismo Un filete En cada uno De los puntos De agrupados Ahí Ya no hago La segunda pasada De filetes Que era La forma Que aprendimos A hacer Que es la forma Que se suele hacer El encadenado Pero bueno En este caso Como les digo Es tan chiquito El espacio Que debemos Hacer esta variación Que también Se hace así Pero Si nuestro trabajo Es ancho Y da para hacerlo Hay que hacerlo De la forma correcta Ahí hicimos Los cuatro puntos Los cuatro puntos De nuestro grupo Volvemos a trabar Ahí Y vuelvo a girar Esto para poder Trabajar Un poco más cómoda Y acá vuelvo a hacer Donde hice mis puntos En el mismo grupo Debo hacer el resto Y trabo acá En mi punto Y ahora que hago Llevo por el centro Por el medio De mi trabajo ¿Se acuerdan? Voy llevando Hasta posicionarme De vuelta acá Que voy a hacer Este grupo Entonces hago Este grupo Vuelvo Hago Vuelvo a trabar acá Y así voy Voy trabajando Mi trabajo Va a quedar Con esta forma ¿Sí? Como unos rombos Que van entrecruzados ¿Sí? Y ahora que hago Ahora debo llevar Mi hilo Hasta esta posición Porque de aquí De aquí tengo que salir Para hacer Este siguiente grupo Entonces Yo terminé acá ¿Y qué hago? Traslado mi hilo Por el hilo Por el hilo central Por el hilo de mi filete central Y ahí Ya me posiciono Para hacer El próximo grupo ¿Sí? Y voy repitiendo Todo alrededor De ambas alas Para recordar un poquito Nada más ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace el reticulado? Yo hice Una pasada O sea Dos pasadas Horizontales Dos pasadas Verticales Y ahora estoy Haciendo la pasada Diagonal ¿Sí? Esto va formando El reticulado Que después Se va a convertir En esta parte Este bordado ¿Sí? Esto es nada más Para recordar Como siempre Les dejo el link Donde está El capítulo Donde se explica Perfectamente Este motivo De arazapé Pero como ya les dije Ustedes pueden usar Tanto el arazapé Que es el que vimos Que es este Que es el que está acá Como pueden usar El motivo Que es mucho más sencillo Que es el La filigrana Que también tiene Un reticulado Y también queda Y este mismo punto Se puede aplicar acá Ambos Ambos links Yo les dejo abajo En las explicaciones Para por si Alguien quiera cambiar Si no son muy expertas En el arazapé Les conviene empezar Con el punto filigrana Porque tiene Menos complicación Ya que este tiene Digamos Dos pasadas horizontales Dos pasadas verticales Y cuatro diagonales Entonces son Son ocho pasadas En total Entonces a veces Se complica Porque cuesta poco Entender Como es el tramado De los hilos Si ustedes prefieren También pueden hacer Pueden marcar Con un lápiz De papel finito O con una tiza Las pasadas horizontales Las verticales Y las diagonales De modo que les sirva De guía También es otro 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 truco Bueno Termino esto Y ya venimos Para terminar Esta parte Para explicar Un poquito acá Porque en este caso Usé dos colores En el ejemplo Que nosotros Habíamos aprendido Usamos Acá vemos Un solo color O sea Un color de base Y un color Todo el bordado En este caso Usamos un color de base Y dos colores Para el bordado Entonces Por eso nada más Voy a volver A explicar Ese detallecito Nada más Terminamos las pasadas Como ven Tenemos Dos pasadas Verticales Dos horizontales Dos diagonales Para un lado Para un costado Y dos diagonales Para el otro Entonces Ahora Vamos a poder Empezar a Hacer nuestro bordado Que tenemos que Digamos Hacerlo más parecido A esto Entonces Voy a empezar Con Esta línea De Círculos Voy a empezar Acá Solo para recordarnos Vamos a ver Cómo hacemos Esto Por eso Lo hacemos Con esta Velocidad Digamos Bastante Más Más Rapidito Solo para que Recordemos Vamos a hacer Uno solo Y después Ya volvemos Acá tenemos Nuestro primer círculo Terminado Y luego Tenemos que Trasladarnos Vamos Vamos a ir Trasladando Ven que yo hice En forma Horizontal Los círculos Entonces Vamos a trasladarnos Pasando por el medio Por el centro Y haciendo acá Digamos Usando el hilo Del cargado Para trasladar Nuestro trabajo Nos posicionamos acá Y acá volvemos A hacer el segundo Círculo Pero Como ven Ustedes Yo tengo Círculos amarillos Y flores grises O celestes Entonces Vamos a Hacer las flores En esta línea Acá esta línea Toda esta línea Voy a hacer círculo No hay nada Voy a repetir esto Voy a hacer todo acá Voy a dejar esto Acá en suspenso Y vamos a empezar A hacer las flores Con el hilo Celeste Así dejo Esto acá No voy a poder bordar Así que Voy a llevar más abajo Ok Entonces Voy a iniciar Vamos a empezar Amén. Amén. Bueno, acá ven, tengo ya terminada mi flor. Yo trasladé el hilo, pasé cuando hice el último pétalo, trasladé el hilo por el hilo del cargado y volví a salir en el centro del próximo motivo. Entonces voy a repetir, en toda esta línea voy a hacer flores, en toda esta línea voy a hacer círculos, entonces vamos a tener círculos, flores, círculos, flores, círculos. Yo generalmente trabajo así con dos hilos, o sea, voy haciendo para no majearme, digamos, porque a veces esto presta mucho a confundirse, entonces todo acá voy a hacer círculos con una aguja y un hilo independiente y así, las flores independientes y los círculos independientes, entonces no me voy a confundir. Bueno, terminamos. Terminada nuestra mariposa, tenemos todos los detalles hechos. Ya vemos acá todo el arazapé terminado, el cuerpo de la mariposa lo hice con un punto lleno, un punto de bordado sencillo y las antenitas con un punto de atrás con un nudo francés en el extremo para hacer las veces las antenitas. Y ahí estaría terminada nuestra mariposa. Ya saben que vamos a preparar, voy a preparar para la próxima una media mariposa, o sea, hasta ahí, que vamos a usarla, que vamos a hacerla con otros motivos para poder sacarla de la tela. Este trabajo es para dejarlo por la tela. Acá yo tengo otro trabajo, que también usé los mismos colores, la misma gama de colores, el mismo concepto de multicolor, y seguramente voy a hacer algo con estos dos motivos tan coloridos y con el fondo naranja, seguramente o un mantel o un almohadón, pero bueno, ya veremos qué vamos a hacer. Pero acá está terminado nuestro trabajo de la mariposa multicolor. ¡Gracias!